Hola amigos, hoy hablaremos en términos generales de la iluminación artística y su relación con el diseño escénico. La luz como ambientación escénica, una herramienta estética en la cual el teatro ha generado una influencia a muchas actividades científicas y artísticas. Cada tipo de luz es importante para el entorno y su comprensión. Nosotros, con nuestra materia intangible, pintamos un lienzo escénico encerrando historias que ahí suceden. En el teatro la primera pregunta es ¿qué voy a iluminar? Transformar un guión en un plan de acción, en una expresión y lenguaje que sean capaces de transmitir sensaciones y emociones. En los últimos años ha evolucionado tanto la iluminación que nos permite alterarla a nuestra conveniencia. Podemos minimizar, colorear, acentuar, realzar y hasta tocar emociones. Para realizar un proyecto se debe tener en cuenta todas las posibilidades y propiedades que nos brinda la luz. En la arquitectura escénica todo debe estar en equilibrio. Crear composiciones que al observar nos dé una lectura clara y como resultado un lenguaje visual de lo que ahí está sucediendo. El diseño escénico requiere de muchos detalles de investigación. La medida del espacio, el trazo transitoral, la visibilidad, las texturas, la decoración, los materiales, el atreso, los colores. Con este análisis comenzaremos a trabajar en nuestros primeros bocetos. Hay que analizar tipos de luz, ángulos, potencias, colores y puntos motivacionales. En el teatro existe una disposición de luminarias y telonería, las cuales sufren variables de posición de acuerdo a las necesidades de nuestro diseño artístico, el cual es un acto creador. Debe cumplir con una finalidad y con una expresión de lenguaje visible. Para esto debemos tener amplios conocimientos los tipos de luminarias y sistemas de control. Aspectos artístico, técnico y estético de la luz. Transformación dinámica y emocional de la luz en concordancia con el texto. Es así como iremos creando adecuadamente la dramaturgia visual. Tener en cuenta la investigación a otros aspectos que componen la producción, como el diseño de escenografía, el diseño de vestuarios, la dirección de actores, el diseño de sonido y efectos. Con estos datos de análisis podremos comenzar con nuestro primer esbozo al diseño escénico. Soy Carlos Arce Vargas, diseñador de iluminación artística para la escena.